Somos una generación que verbaliza más sus problemas, pero no porque tampoco tenga más problemas, sino que somos más conscientes de los que hay. Si solamente nos centramos en una cuestión material o en una determinada política, o en que si son más vagos o nosotros sufriamos más o menos, eso desvirtúa un poco el debate porque al final es simplificar la realidad. Precisamente porque te marca personalmente, pero también porque puede hacer que las condiciones sean menos favorables. Este curso he empezado a trabajar también en cosas de la universidad, en secretaría, y estoy estudiando y a la vez trabajando. Y con el dinero que recibo no podría pagarme un alquiler. O quizás una habitación en la periferia, periferia de Madrid, pero es eso, me daría justo para pagarme esa habitación y no me daría para vivir. En la juventud, los trastornos de salud mental o las ideas suicidas empiezan cada vez antes, empiezan a partir de los 10 años, como los trastornos de alimentación siguen disparados, todo eso se ha agotizado por la pandemia, pero también sobre todo por una cuestión, y es que se ha aprovechado la pandemia para dar cierre a la sanidad pública y a los servicios públicos, que es lo único que puede paliar esa situación. Cómo se relaciona la gente joven a través de ese tipo de tecnologías no tiene nada que ver con cómo lo hacen los adultos. Lo hacen de forma mucho más imaginativa, en muchas ocasiones no somos capaces de comprender por qué actúan y por qué utilizan las tecnologías de ese modo. Tampoco tenemos que enfrentar ninguna generación, porque no es una cuestión de generación, también están golpeando gravemente a los pensionistas. Nos estamos enfrentando a una serie de crisis, de incertidumbres. A día de hoy, cada generación se ha tenido que enfrentar lo que se ha tenido que enfrentar y yo no voy a infravalorar, por tanto agradecería que nos infravalorase tampoco lo que nos está tocando vivir y que si tan necesario es ese cambio, pues que se animen a construirlo.